En próximas semanas, todos los colombianos podrán adquirir en farmacias, droguerías y otros espacios de comercio las pruebas caseras o autoaplicadas. Estas pruebas funcionan detectando los antígenos o unas partes del virus, de los cuales, así como dice la prueba, permiten identificar si la persona tiene COVID o tiene infección por el virus causante del COVID. Las pruebas se recomiendan en personas que presentan síntomas y deben ser usadas hasta el séptimo día de estos. La mayor parte de estas pruebas se toman de las secreciones que hay en la nariz. No es necesario tomar esa prueba hasta el fondo, como se realiza con la PCR u otras de las pruebas realizadas en laboratorio. Son pruebas donde la persona sola puede tomar la muestra. El precio de las pruebas caseras oscila entre los 15 y 23 dólares, es decir, de 60 a 100 mil pesos. Creemos que a pesar de que llega después de que ha bajado el pico del ómnico, esto va a ser un aporte hacia el futuro, porque no sabemos si vuelve a haber nuevos picos. En el sentido de que las familias van a adquirir a mucho más bajo costo las pruebas. Las pruebas no servirán como evidencia de aislamiento o incapacidad, según el Ministerio de Salud. Si una persona se realiza una prueba de estas y sale positiva y requiere un certificado de aislamiento para su actividad laboral o requiere una incapacidad, deberá consultar a su EPS y nuevamente será el médico de la EPS, según la condición de salud en que lo encuentre. Le expedirá una incapacidad. Estas pruebas caseras no se recomiendan para personas que sean asintomáticas y que no hayan tenido contacto estrecho con un contagiado. Gracias por ver el video.